Bien, veamos lo que está sobre Vigo. En estos instantes tenemos ahí ese punto luminoso, que está ostinando sus pulsaciones de luz. Abajo tenemos una farola del puerto, y la luz es del puerto, y esto está en el aire. Nos acercamos, y aquí tenemos lo que es. Una de las muchas que se encuentran en el cielo, en estos instantes. Bien, vamos a recoger otra. Nos desplazamos. Y aquí se encuentra. Bien. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.